hola mis amores bienvenidos a su canal la sazón de yola en el día de hoy les voy a hacer un pastel de leche condensada ingredientes 7 huevos 500 mililitros de leche 400 gramos de leche condensada 200 gramos de azúcar en un sartén agregamos 7 cucharadas de agua y 200 gramos de azúcar dejamos hervir hasta que se forma el caramelo agregamos el caramelo al molde y los esparcimos Agregamos la leche condensada y la leche y mezclamos bien. Vertimos la mezcla en el molde. Agregamos agua en la pitadora que no tape todo el molde y luego metemos el molde. Ponemos la olla en la estufa durante 20 minutos. Sacamos el molde, lo dejamos enfriar y luego se desmolda. Recuerden suscribirse y dar manito arriba. Servimos y a disfrutar un delicioso pastel de leche condensada. Entren a mi canal para que sigan disfrutando de mis deliciosas recetas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!